Oh no, estos dos... Ay, demasiada mierda... Oh vaya... Bueno, al menos... ¿Qué coño? Bitch... Me han quitado las militares... No, hombre, matadme de un solo golpe... ¿Qué coño? ¡Maldito! ¡Eso es el libio! ¡Adiós! ¡Adiós! Me he pillado... Ya son los equipos... Me he cagado... Me han vapuleado... ¡Adiós! Ahora sí, ¿no? Taverna... Taunsmann... Ahora toma por salvo... Odio Bagdad... Si lo llego a saber... Es un poco jodido... Podemos ir a la ma... No, podemos ir a la máscara... Vamos para Trípoli... Oh God... Oh no, no, estos son buenos... Me tengo que preocupar por los azules... Y la máscara... Hola... ¿Qué tal? Quiero ver... Si puedo vender... A los Felipe Cuagados... Antiocia Noble... ¡Hostia, tía! Que hay lo que hay... ¡Claro! Aquí... Joder... Aquí hay de todo... No... No... WTF... Nada, 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 nada... La ciudad de aquí es Acra... Vamos, Acra... ¿Vais a ir algún día... Hacia Geusabem? O sea... O tengo que ir yo, personalmente... A pegar Candela... ¡Arman! ¡Arman! ¡Lalala! ¡Nadie de Dios! Que me sirva para hacer dinero... ¡Me caguen! ¡Todo! ¿Yo qué tengo que hacer aquí entonces? No tengo dinero... Tengo que irme entonces... A un ejército... A un ejército... Iré con estos... ¡Espercial! ... La música de espíritu... ¿Cómo no? ¿Tengo que sitiarlo yo, que...? Gaza Hay pelea por alguna parte Pero no la veo Creo que son estos Vamos ¿Quiénes son? ¿Tirk of Carlos o los demás? ¿Solo son dos? Mira que he perdido El torneo me cago en mi Ha sido lo peor que he visto en mi vida en este juego Bueno, solo queda uno ¡Ah! ¡Somos demasiado buenos! Yo puedo ir al Tranky Me dan un vestido, tócame Me dan un un de dat GG Pero si te acabo de ayudar ¡Hijo de puta! Se las cabrón Juego esto, de fácil No hay camino Yo quiero ir al Tranky ¡Fuera, raco, raco! Entonces se va a pelear No se va a dejar Esa es la posición Venga lo digo Venga lo digo Pero lo digo No hay camino No hay camino mirad los ¡pago! ¿convenería a alguien? ¿se están perdiendo ante ellos o son? bueno mientras esperamos me puedo estudiar un rato? lo voy a comprobar hasta el móvil mira, espérate ¿que hace ese? ¿que hace ese? ¿viene por aquí o se ha quedado ahí? no, viene por acá esperamos eh, a tu rollo coño, ahora sí que se mueven todos o has tomado uno de estos ¿quien será el pringar ese que va a pido? ¡toma! a alguien y todo cargad, haced algo un farmer se ha cargado a uno ¡oblivion! toy el maestro de oblivion ¡y voyes! tengo dos pelemillas también llamados cargad? ¡haced algo! Y nos quedó por Bambi, que trasmierda. ¡Sí! ¡Dámonos! ¡No puedo perder yo! Si pierdo... ¡Está todo perdido! ¡Soy un maestro contra los cambios! De hecho... Este es peligroso. ¡Buelo! 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 ¡Se mete con San Ambrosio! ¡Biencill! Bandit ha sido asesinado por Bandit. Lo mejor que he visto es desde... ¡Bedwreck! Son... ¡Bedwreck! ¡Casual! ¡Tranqui Bandit! ¡San Ambrosio ayuda a sus compañeros! ¡Cuidado al caballo! ¡Sos gilipollas! ¡Acabo de matar al mío! ¡Toma! ¡No me vas a dar! ¡Hemos ganado! ¡Fuck you! ¡Vamos! ¡La peña buena que tenemos aquí! ¡Tir-ti-ti-ti-ti! ¡Apacás! ya estamos hablando de pasta por fin más 8 nos lo quedamos ¿tú cuánto haces? 15 50 más manual de este iría mejor me acabo de ver este post no puedo llevar ningún shield así que me he apoblado bueno ya hemos ganado algo ¿quién se va a meter ahora con nosotros? van inútiles los outlaw ahora están ¿man? ¿quién es man? la música de spirit claro que sí ¿puedo cruzar por aquí? sin que me diga ninguna gilipollezas ¡hey colegui! ¿qué pasa? me voy para acá con mis coleguis aquí podremos hacer todo claro que sí esto empieza a subir market toma todo esto no me sirve para nada joder y no tiene pasta suficiente devuélvame el caballo este dice brace 200 ¿dónde está? hay que comprar un cojo de comida aquí hay que ir o sirve de comida esto ¿no? ¿caldones? claro que sí a ver aumento ¿cuánto valen? 49 solamente por día watchman esto empieza a tener forma brigand hostia mountain bandit forest bandit bueno como se cambia hasta la cara y todo lo que habrá ahí down follower lo que sería escudera de acuerdo ¡vamos! ¿qué me hace falta aquí? fuerza saco ¿qué más? ¿qué más? pues bien hostia es jodido ya más iron flash pues bueno si iron flash aguantan un poco más las hostias y con esto se ve acá le pone más ¡oh! ¡oh! ¡oh flipa! ¡espera qué! Quiero encontrar el Ransom Brooker, o el vendedor de... Me quiero vender, los flipados que tengo yo aquí en mi... Es igual... ¿Pero cómo puedo...? Esto debe ser... ¿Qué debe ser una ciudad? Demasiado color... ¿Solo Acra es ciudad? Creo que voy a joder un poco a los Aifa... ¿Me estás atacando? ¿Qué es esto? ¿Eso es espoleto? ¿Vas a pillar cabrón? ¿Vas a pillar? ¿Vas a pillar? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? Tengo como 6... Mierda, se nos va a escapar... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Venga! ¡Oh, oh! Aquí hay mucho Outlaw... ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! Ramin Brasov... Ramin Brasov... Ramin Brasov... No... No hay que ayudar al otro... Música... Música... Esa es subida... Bajada de música... ¡Seguidme! Forming Square... Forming Square... Sí, Forming Square... ¡Míralos, míralos! Haciendo un cuadrado... Eso sí que es táctica... Los arqueos al medio... No me he curado... Acabar de demostrar el tema... ¡Tomad! Me preguntáis... ¿Son sólo granjeros sus tropas? Porque me capturo uno... LOL... Por Oblivion... Mi facción se llamará Oblivion... Si ahora lo dejo... ¡Cargad! ¡Head fucking shot! ¡Head shot! ¡Venga, venga, venga! ¡Headshot! ¡COÑO! ¡Mirad... Mirad la... Mandanga... Mandanga... ¡Tumad! ¡¡¡¡KET'SNIPESON!!! ¡¡¡¡Toma!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Phil!!! no hay por qué pillo esto si en realidad es una mierda pero la gente tiene muy poco con follower mapa al revés perfecto son tan penosos estos pobres que penita guau deberíamos unirnos a este tipo opa tiene un poco de arco por el mapa nada más nada más voy viendo San Ambrosio es que son farmers son solo putos farmers o sea como tengo mi media a ver eventos recientes partysize partysize si lo entiendo pero que evento ah claro porque he perdido la de esto nada 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 me decido tú tú fuck you un cuadro ¿Dónde está la peña? ¡Ahí está! ¿Los podré dar? ¡Uiiiiiii! Este es muy bueno cuando das a alguien así de punto a punto Seguidme, que tiene narcos A lo mejor me metió con... No tenía que meterlo Pero me tenía que dar rojo Igualmente Ya llevo su... ¿Qué coño cargad? ¿Le he dado a alguien en serio? Pensaba que no Toma ¡Mierda! ¡Gambrosio! ¡Retirada por mi parte! ¡Qué un pie de! El sistema que faltaba Ya molé ahora, perfecto ¡No! El ejecuta de Bagdad También se ha pillado ¡Torna toluya! ¡Torna toluya! ¡No! ¡Torna toluya! ¡Torna toluya, no lo voy a dar! ¡Perfecto! Torna toluya ¡P 충λαatingla ¡Cargadía! Georgia Militia, bienvenido al grupo, Caravan Gat, bienvenido al grupo ¿Qué? ¿Cómo? ¡Skogatoy! Puta idea, dos granjeros, bienvenido para acá, qué maldad ¿Qué tenéis por aquí? ¡Oh! 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 ¿Quieres o no? Ya salgo ¿En serio? Gat Spear, 13, 19 años ¿Qué? ¿Qué mirad? ¿Y esto dónde tenemos? ¿Y esto no sé si para qué lo quiero ya? ¡Largo! ¡Huid de mí! ¡Temetme! ¡En Ambrosio Rules! ¡Poigman! 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 ¡Huntress! Vamos a venderlos Vamos a ir a Acra Nuestros amigos de Jerusalén Pasar de todo por este sitio ¡Joder! ¡Y estoy en el mapa! ¡Me está poniendo el mapa nada más! ¡Guau! 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 ¡Pero qué! ¡Vamos para Acra otra vez! ¡Se destrozará y todo! ¡Poigman! ¡Dios con la musiquita! ¡Que está ya! ¡Dame toda la pasta que te añadas! ¡Pi! 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 ¡Justo! A ver, no, no tendrás aquí No es un nombre nada más ¿Dónde puede haber un ransom broker estos de los? Nada, nada, tranqui, 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 tranqui Tranqui Es la puta hostia Y si me voy para Aifa Y digo de atacarlo A lo mejor es un fail de la hostia Pero Luton borne this village Pero cuánta peña es, claro Es Sí, estos sí que son Muchos archers Podré volver para Akhbar Si tengo Damasko aquí Vamos para Tripoli un momento Fast Travel en modo Akhbar Pues tampoco es que sepa donde estoy ¿Qué pintas tienes? Chulas ¿Qué quieres? ¿Tú eres el típico fueta? No te queremos ver ¿Dónde? ¿Antioquia? ¿Puedo vender algo? Hostia, y los tionos que sean pocos ¿Eh? ¿Habes dado cuenta que tiene el mapa? Gigante ¿Qué pintamos Portugal? A ver, aquí hay gente bebiendo Veniendo, veniendo, veniendo Veniendo Noble Quiero vender Los esclavos que tengo aquí Que me están ya Sisiria Como que Sisiria no está, ¿no? ¿Por qué mapa? No se puede ir a Sisiria Vale, pues nada La he liado mucho Porque tiene todo esto Tarfos Siguiendo San Ambrosio Tú, tú, tú Quieres decir ¿No? ¡Un tornamento! Tabern Danson Blocker ¿Está ahí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Sepu? ¿Made for Mercionaries? Tú eres un sepú, entonces Salud Hijo mío, ¿qué te ha pasado? Pues lo dejaremos Por aquí mismo Y ya nos uniremos En otro momento A las aventuras del San Ambrosio Básicamente A ver qué tal Pero Primero Seamos enteros Nos ha persiguió alguien ¿No? Oh Vale Es que tienen Ya peña chunga Entiendo, entiendo Creo que la he cagado Bueno, pues hasta la siguiente Creo que la he jodido Me he metido Que no tenía que venirme Adiós Gracias por ver el video